...a Human Services, a UTA Visión, a Unión Social de Empresarios Mexicanos, a BATO y por supuesto también a la empresa Gómez. Saludo del mismo modo al Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal, al licenciado Víctor Carmen Guzmán y a quienes también no nos honran por su presencia, representantes de los distintos organismos empresariales en las distintas cámaras pero también de diversas empresas representativas de nuestra identidad y de nuestra ciudad. Bienvenidos a todas y a todos ustedes. Debo confesarles que cada ocasión que tengo de escuchar la canción y de ver el video, me emociona una vez más porque definitivamente esa es la emoción que implica gobernar la ciudad pero también el tamaño de la responsabilidad que esta mañana comparto con todos ustedes. El programa que hemos signado, el Portafolio de Diversidad Social, sin duda representa la visión clara del gobierno que logro representar. Una visión en donde sabemos que la democracia participativa ya no es algo de su gran, sino es parte de nuestra vida cotidiana. Que hoy los gobernantes no podemos caminar solos, necesitamos poder tenerlo de nuestro lado y caminar con la sociedad a la que nos servemos y a la que le servimos. Esa ha sido la filosofía del gobierno, ese ha sido el propósito, por supuesto, del Portafolio de Diversidad Social. Un recuento apresurado nos llevaría a decir que lo que parecía tan solo a una idea, con el paso de los meses o ya con el paso de los años, se fue cumpliendo de una realidad. En el auditorio mismo, hoy se encuentran empresarios que en su momento han firmado este Portafolio de Diversidad Social, han logrado que efectivamente hagamos muchos de estos sueños definitivamente realidad. Sueños que, como hace unos instantes el secretario Víctor Cártela señalaba, primero, tienen el propósito de generar pertenencia con la ciudad en la que vivimos. Segundo, definitivamente en esta suma de esfuerzos, tienen también la posibilidad de que hagamos mucho más con esta suma de esfuerzos. Y tercero, que podamos sentirnos orgullosos de lugar en el que vivimos. Déjenme contarles, y una vez más me saldré del script del discurso, pero déjenme compartirles que vengo de otro evento que parecería muy distante, muy diferente al que nos convocó este medio día. Sin embargo, en ambos casos, el objetivo es el mismo. Primero, en el caso de los niños, que es de donde vengo, construir ciudadanía. Segundo, en el caso en el que nos encontramos, fortalecer ciudadanía. De nada sirve que a los niños de hoy no los eduquemos para que se puedan convertir en 21 años, cuando la ciudad cumpla 500 años, en los ciudadanos responsables, conscientes, propositivos, constructores de la sociedad que queremos que exista en el mundo. Como tampoco de nada sirve que los ciudadanos de hoy, que tenemos la capacidad de crecer y de transformar, simplemente dediquemos y descartiquemos y dejemos a un lado la gran posibilidad que tenemos entre todos de transformar. Esa es la filosofía que hemos querido ahora. Ese es el espíritu que hemos querido impulsar todos los días. Y ese es, sin duda, lo que esta mañana quiero agradecer a quienes decidieron también compartir una vez más este sueño y hacerlo realidad. Nos acompañan también representantes de SEMENFIN, en donde el tema de la filantropía, de la responsabilidad social en todo el país, se ha convertido en un proyecto no solamente de corto plazo, sino de medio y largo plazo. Nos acompañan y traigo a volación que antes de entrar al vecino, algunos medios de comunicación me preguntaban de una iniciativa, uno de los hombres más ricos en el mundo, como es el caso de Big H, quien señala que sería interesante que muchas de las ganancias de las empresas se pudieran revertir en proyectos, precisamente el impulso de desarrollo social, de manera no solamente filantrópica, sino de corresponsabilidad. Me da mucho gusto que mientras en otras esferas se piensen que estas ideas son viables, en el caso de Puebla Capital, no solamente son viables, ya son posibles gracias al apoyo de todos ustedes. Como observarán, la contribución que están realizando, es una contribución que en el ámbito de su competencia les permite dar un poco más de lo que ya hacen todos los días en favor de la ciudad. El poder hacer la promoción y la difusión de este video de Puebla Fascinante Siempre, nos permitirá en el ámbito local definitivamente volver a tener este sentido de identidad entre nosotros mismos. Ojalá que a muchos poblanos, como le suceda a su servidora, se le chilen la piel cuando recordamos lo que tenemos. Pero en el extranjero, y en este caso en el ámbito nacional, que es donde a partir del primero de septiembre, a partir de las rutas de los transportes, a partir de las propias rutas del Distrito Federal, conozcan de nuestra capital, definitivamente podrá darnos la oportunidad de que se entusiasmen y vengan a conocerla, a disfrutarla, y al conocerla y a disfrutarla, definitivamente también generar riqueza para nuestros propios ciudadanos. Hoy, cuando le apostamos a la vocación del turismo, cuando le apostamos a la gastronomía, cuando le apostamos a la cultura, déjenme confesarles que en realidad le apostamos a lo más valioso que tiene una sociedad, a su gente. Porque es su gente la que hace posible su gastronomía. Es su gente la que ha hecho posible la construcción de grandes edificaciones, en el pasado y en el presente. Y es su gente la que definitivamente los recibirán todos los días. Hoy mismo, sé que está por aquí una visitante que viene de Holanda, que la semana anterior seguramente coincidimos en el Foro Internacional de Mujeres Universitarias, y que ya me contaron que decidió venir a Puebla a conocer de lo que fui a hablar, de lo que implicaba tener la cuarta ciudad más importante de nuestro país. Entonces, seas bienvenida también a Puebla, ojalá que te lleves la mejor de las impresiones, y a muchas paisanas de Holanda les invites a venir a Puebla. Esto es parte de lo que creo que todos tenemos que hacer. Sin duda, amar a nuestra ciudad, pero que no se quede solamente en el discurso, sino que cada uno, desde el ámbito de nuestra competencia, insisto, podamos dar un granito de arena, podamos poner un poco más del extra, de lo que implica hacer que las cosas funcionen mucho mejor. A Estrella Roja y a Urban Sources, gracias por todo lo que implica esta parte de la difusión a través de los vehículos que tienen para nosotros su responsabilidad. Por supuesto, a SICOM Radio y Televisión, también mi reconocimiento, porque nos permitían posicionar este video y con ello todo lo que implica esta identidad, la que sea referencia. A la Universidad Tolteca, que tiene muy cerca uno de los jardines más representativos de la ciudad, como es el jardín de los remedios, en donde está inclusive el Cristo que atrapó la vara y que a lo mejor es tiempo de que los poblados también descubramos parte de estas historias. Por supuesto, que nos permitirá que los jóvenes hagan de este espacio un espacio propio y que sea en la altura de lo que implica la ciudad también, economía moderna que hoy tenemos. Por supuesto, también a una tradición en este mismo tenor, en el caso de ellos, como de la Unión Social de Empresarios Mexicanos, nos permitirá hacerse cargo de algunos de los camellones en distintos puntos cercanos a lo que es su ámbito de influencia y que con ello hará posible que efectivamente también la imagen viva capital sea una imagen ordenada, pero también una imagen agradable y bella a la vista de propios y de extraños. A ABACO, que del mismo modo será cargo de otros los camellones, que también se ha sumado a estos esfuerzos de Puebla Limpia, en el sentido de lo que implica el reciclatón y de manera específica con todo lo que tiene que ver con el reciclaje de aparatos electrónicos, en este caso, bienvenido también por esta iniciativa. Y a la empresa COMEX, espero que no se me haya olvidado ninguna, pero la empresa COMEX, que desde el principio de la administración también hemos encontrado en ellos la solidaridad para poder hacer intervenciones en parques, en unidades habitacionales, en accesos cercanos a muchas de estas unidades habitacionales y que en breve, me adelanto, con tu permiso, también estaremos empezando un nuevo proyecto que se tratará de ir logrando que ciudades grises, que van los grises, se puedan convertir en baños de luz, en baños blancos, en baños limpios, en baños agarrados espantos. Gracias a todos ustedes. Les invito, como siempre, a nuestros empresarios, pero sobre todo, más allá de la posición económica, social, política que tengamos, que entre todos estemos orgullosos de ser poblanos y de todos los días hacer algo por nuestra gran ciudad. Finalmente, aprovecho esta oportunidad para reconocer públicamente el trabajo de quien hasta ayer se desempeñó como Secretario de Desarrollo Económico, de licenciado Antonio Torres Mota, quien fue uno de los promotores también para que este esfuerzo del video y de la canción que nos da identidad se completara en una realidad y le doy la bienvenida a quien hasta el día de ayer se desempeñó como Secretario Particular y hoy tiene la responsabilidad, ¿cómo lo sabe hacer? De cerrar fuerte, de tener el mejor interlocutor con los empresarios y con muchos de los poblanos, como es el caso del licenciado Víctor Carlos Mota. Muchas gracias a todos ustedes. Como siempre, es un honor. Se ha gustado. Gracias.